Buenos días, hoy vamos a recoger a todos los niños de la escuela Primero vamos a recoger a Jason Hora de levantarse Hora de cepillarme los dientes Listo Creo que este Hermoso Qué rico desayuno Primero vamos a recoger a Jason Estoy perfectamente a tiempo Hola maestra Hola Jason, revisaré la lista Entra en el autobús Sí Ok, listo, ahora con... ¡Alex! ¡Vamos! Hora de recoger a Alex ¿Pero dónde está Alex? Llamémoslo ¿Hola? Alex, llegas tarde a la escuela ¡Voy muy tarde! Ven ahora mismo, tienes dos minutos Llego tarde, llego tarde ¡Terminé! Debo cambiarme ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? No, 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 no ¡Esta! Ok, muy tarde, muy tarde, muy tarde Necesito comer rápido, es demasiado tarde Alex siempre llega tarde Oh, oh, debo darme prisa Hola maestra Llegas muy tarde, Alex ¡Disculpe! Hola Jason Hola Dorminlon Muy bien, vamos a la escuela Llegamos a la escuela Sí Jason, Alex ¡Genial! ¡La campana! ¡Bienvenidos niños! Hoy les voy a hacer preguntas ¿Cuál es el auto más rápido del mundo? Lamborghini Bugatti Muy bien, Jason ¿Cuál es el país más frío del mundo? Estados Unidos ¡Antártica! ¡Asombroso, Jason! ¿Y cuál es el animal más grande del mundo? ¡El mono! ¡Ballena azul! ¡Buen trabajo, niños! ¡Volvamos al autobús escolar! ¡Sí! ¡El autobús escolar! ¡Suban al autobús! ¡Ok, boss! ¡Yay! ¡Ballback!